Esta vez ya no te irás Y por fin te quedarás A mi lado sin la prisa De tener que te quermar ya Tú y yo en la habitación Pero es como tu corazón Se hace la y para siempre Se quede en mi dedo Oh María, sí amé, sí amé La piel sin frontera Poco a poco sin pensar En tener que separarnos Acaríciame Y no te detengas Con esa pobre herida Del amor que nos juramos Acaríciame Y yo en la habitación Puedo ver como tu corazón Se hace la y para siempre Se quede en mi dedo Ya recuerdo en la verdad Solo estar en tu estada Poco a poco te suspiro Desnudarte el cielo Roja de la vida Roja de la vida El misterio del amor Acaríciame La piel sin frontera Poco a poco sin pensar En tener que separarnos Acaríciame Y no te detengas Y no te detengas Y no te detengas Y no te detengas Acaríciame Acaríciame Tú y yo Acaríciame 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 Acaríciame